Música Cuando veas que me fui de tu casa, yo sé bien que tendrás que llorar Cuando veas que te fue por tu causa, será tarde para remediar Cuando veas que el corral sin caballo, y la tienda se venga a pagar Y en las noches cantarán los rayos, las estrellas se refrocharán Yo me fui porque tú, nunca nunca me hice lugar Solo ayer y gratitud, tú mataste a mi amor y a tu hogar ¡Ay, ay, ay!